Un saludo a todos, un día más les damos la bienvenida a la Cátedra de Dalmacio, un espacio para la reflexión en el que Dalmacio Negro Pabón nos ayudará a entender los fundamentos de la filosofía, la sociología, la historia y la política que sirvieron a Antonio García Tribijano Fuerte, entre otras muchas cosas, desarrollar su idea de la libertad política colectiva. Y dejar su legado en el movimiento ciudadano hacia la República Constitucional. Pues, don Dalmacio, vamos a hacer un programa basado en una entrevista que usted me envió, que me pareció muy interesante, a un político francés llamado Philippe de Villiers. Es un político francés de derecha euroescéptica, dice en la Wikipedia, que fue nominado del movimiento por Francia para las elecciones presidenciales de Francia de 2007. Y me pareció muy interesante porque toca temas que nosotros hemos tratado, pero los lleva, digamos, a una actualidad y a una proyección en el tiempo. Como sabe, pues en este programa lo que tratamos es de mirar hacia atrás para entender lo que ocurre ahora y lo que pueda ocurrir más adelante. Pero no nos interesa tanto hablar de lo que va a pasar porque no es nuestro campo en este espacio. Y lo que tratamos es la reflexión y ver un poco los fundamentos de las personas que ahora, digamos, están más influyendo. Entonces, pues, en qué se basan a nivel ideológico, filosófico, mecanismos de poder, resortes que puedan estar utilizando, que por la observación en el tiempo, en la historia, pues podamos intuir un poco cuáles son esas bases y por dónde pueden andar. Entonces, este político nos habla de algo que todo el mundo puede ver en internet, no me voy a estallar mucho en ello, que es lo que llaman el Great Reset del COVID-19. Esa pretensión de que esto es una oportunidad para las élites, sobre todo, aprovechar este contexto del COVID para, como digo, ser una ventana de oportunidades, ¿no? Según las palabras de Klaus Schwab, que es el gurú de esto de Davos, ¿no? Del Foro Económico Mundial de Davos. Y, bueno, ha escrito un manifiesto y tal, y este hombre, Felipe de Villiers, pues, viendo un poco esto que se repite mucho en internet, en foros un poco llamados conspiranoicos y tal, pues, dijo, bueno, a ver qué base puede tener. Y entonces encontró algo, digamos, tangible, que mucha gente puede observar, y es esto que hablo de este tal Klaus Schwab, del Foro de Davos, etc. Pero hay un momento en la entrevista que viene a decir Occidente ya no piensa, está en el citacismo más absoluto. Francia está alineada con Alemania, que está alineada con Estados Unidos. Nuestras élites globalizadas viven con el horario estadounidense. Han sido absorbidas. Sí. Vamos a ver, Europa ya no piensa, eso es muy interesante. Pensar es reflexionar. Claro. Es estar abierto a la realidad, es pensar sobre la realidad. Pero, ¿por qué no piensa, piensa, si quiere decir con eso, de que Europa ya no piensa? Hombre, Europa, Europa en sí misma no piensa nada. Es un continente. Vamos, es una península de África, de Asia, perdón, llamarlo muy grande, comparativamente con otras, pero que se ha convertido en continente gracias a su historia. Es la historia, es la que se ha convertido en historia universal. No hace mucho tiempo todavía, hace relativamente un siglo o algo por el estilo, pero se ha convertido en la historia, un poco más, en la historia universal. De manera que todas las mismas historias particulares de las mismas civilizaciones se integran a, son parte del estilo universal, no como antes, que la historia de las civilizaciones, incluso las culturas, pues son historias independientes, porque estaban conectadas. En cambio, ahora sí. Bueno, pues a pesar de eso, Europa no piensa, no piensa sobre la realidad. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la Europa actual es, como decía Bukowski, una Rusia, una nueva URSS. Como dicen otros, o como dice él mismo, es una Europa burocratizada, como era la URSS. La URSS al final, una de ellas sentada y demás, pues era una inmensa burocracia que controlaba todo. Y la burocracia no piensa, la burocracia ejecuta, va desarrollando quizás nuevas normas, partiendo de los principios, no crea un sistema de control de poder, pero nada más. Y es lo que está haciendo la nueva URSS, que es Europa. Sí, es como esto que hablan de los protocolos, de los protocolos, y la gente al final no se pregunta de dónde vienen los protocolos, simplemente sigue protocolos. Pues algo así. Y es lo que está morriendo ahora mismo, pues, no sé, ante esta crisis que se ha planteado con la pandemia, que algunos dicen pandemia, con intención, porque yo creo que ha sido, que ha sido accidental. Ya lo he repetido más de una vez, que creo que ha sido accidental. Por la causa que se ahora dice que se han sido los visones, que están en granjas, tal, puede ser también el origen, es igual, la causa es accidental. Viniera de China, viniera donde viniera, la causa ha sido la causa accidental. No hay que buscarle tres pies al gato tampoco. Hay que decirle que sí, China, que se crearon un virus especial, el campo de un laboratorio también puede ser, que a lo mejor estaban manipulando y se les escapó también, puede ser, pero en todo caso, es accidental. Y a los chinos se les hubiera ocurrido, que por eso son los malos de la película, se les hubiera ocurrido soltar eso, que también les pueda meter a X, como es obvio. Es absurdo todo esto. Lo que sí es que se ha convertido, pues, en una especie de espectáculo para las redes de la televisión, para las televisiones, para las redes sociales, para todos estos tismos tecnológicos surge ahora, y yo creo que se ha potenciado, sobrevivir, se ha mencionado, más de lo debido. A ellos se ha unido, que inmediatamente ha habido quien ha visto el negocio, piensen ustedes, en el negocio de las mascarillas, que son probablemente miles de millones, el negocio de las vacunas, porque sí, a nosotros no las ponen las manos en el lápiz, pero, por lo menos a mí me la han puesto gratis. Y a mi mujer también. Pero las dos, no se han cobrado nada por ello. Pero alguien tiene que pagarlo. Todo eso tiene un coste. Y obviamente, alguien se beneficia, también de ello. Luego se ha unido que muchos políticos, sobre todo los más listillos, y los más aprovechados, y los más ragapastrosos, como el nuestro, pues han visto ahí la oportunidad de aumentar sus controles, de aumentar su poder, de mangonear, de hacerse ricos, ellos mismos, todas esas cosas, y entonces, se ha creado todo, un ticlado, que nos ha llevado a la situación actual, de crisis además económica, porque se ha paralizado la economía, y se ha paralizado todo, en unos sitios más, en otros menos, en Estados Unidos, se va a paralizar que se está paralizando también, que lo había abierto Trump. Ahora, con el nuevo genio que hay ahí, que es un viejo coche, con los que le manipulen, pues se dice que hay que llevar mascarillas, cerrar, etcétera, para ver que la economía también empieza a retroceder, y la economía, pues, no es lo más importante en el mundo, pero es la base de que la gente pueda vivir, por lo menos como ha vivido hasta ahora, veremos qué es lo que pasa. Sí, es que es lo que pasa. En Europa, y Europa, pues lo que hace, pues es, nada, no dice nada tampoco, que si las vacunas ahora mismo se han descubierto, también, se parece que es verdad, un escándalo, de que la comisaria, creo que es así, la comisaria de sanidad, o algo por el estilo, la encargada de las vacunas, y todo eso, resulta que ha ingresado, pues de pronto, tres o cuatro millones de euros, o de dólares, creo que son, no dólares, de euros, que es incapaz de justificar, y que dice que los laboratorios la han sobornado, sobornado, para decir, sobre las vacunas, o la compra de vacunas desde España, no digamos, el negocio que deben tener montados los agribistas que están en el poder, pues, a lo mejor, a lo mejor, exagero, a lo mejor no me equivoco, pero, yo creo que, que es evidente por muchos síntomas, es que también el negocio con ellos. Sí, yo creo que es algo que no se habla, y que es una de las primeras cosas que un ciudadano tiene que preguntarse, y es que las personas que le están hablando, que le están pidiendo cosas, o le están indicando cosas, hay que preguntarse si tiene algún tipo de conflicto de interés, y parece ser que esa persona que está decidiendo usted del Parlamento Europeo, no sé si está en la agencia del medicamento, creo que estuvo trabajando para algún laboratorio, y aparte, no sé, lo de la noticia de que había recibido dinero, no la sé exactamente, no la conocía, pero sí que conocía que había estado hace pocos años trabajando para algunos laboratorios. Sí, el negocio lo lleva a su marido, no lo sé, pero parece que hay algo de cierto, por lo menos que son incapaces de justificar esos dos, tres o cuatro millones de euros que están en sus cuentas, han dicho una excusa que se hable en la excusa, la utilización que ha pretendido no diga nada. No sé muy bien, pero bueno, es un ejemplo de que a lo mejor no hay nada, a lo mejor hasta se ha equivocado y la ha mandado a su cuenta yendo para otra cuenta y no los laboratorios. Puede ser. Todo puede ser. Sí, 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 puede ser, no sé, pero, pero, pero bueno, sea lo que sea, el caso es que eso contribuye a meter la confusión, el desaliente y todo, la gente, yo creo, percibir que empieza a estar muy irritada, muy irritada con los políticos y que está, que está más irritada que hace antes del COVID, que ya estaba bastante, que habían empezado los inesiones en Francia, en Alemania había empezado la alternativa a Deutschland, en Holanda también otro grupo, en otros sitios también, ha aparecido con el periodismo del Pablito Iglesias, pero, porque aquí la gente, quizás es el régimen más, el sistema más totalitario que hay en el occidente y entonces la gente pues no, no rechista, con esto es la autonomía, la gente está mucho más controlada, entonces, pues no rechista y además hay una búsqueda espantosa que controla todo, hay una cantidad de leyes que controlan todo, aquí no hay rechista, pero por ahí en Alemania, Francia, Inglaterra mismo, pues la gente pues está empezando a sublevarse en Holanda, como digo, en Zilamarca, que ha partido otro partido más interesante, en Austria, y por cierto hasta en Suecia, que ya es decir, no sé, no sé lo que pasará, la situación es muy incierta y además lo que se sube en otros factores que ya venían de atrás, que es el de la inmigración descontrolada, alentada, el choque cultural que es mucho más fuerte en Francia, pero que está pasando en toda Europa, ¿no? de las partes y además resulta que para no molestar a los árabes, a los árabes, a los musulmanes, que la mayoría de ellos, de los musulmanes, que también hay una leyenda, la mayoría de los musulmanes, pues mucha gente piensa que son todos o casi todos yihadistas, cosas por el estilo, no es verdad, son gente normal que viene en Europa o van a donde pueden para ganarse la vida, pero, como siempre, basta que haya unas minorías activas que sean imanes, sea lo que sea, y entonces esto crea la sensación de que viene la conquista y además hay un hecho, como ellos mantienen la natalidad mientras que en Europa los gobiernos y en América, en todas partes los gobiernos se han preocupado de que disminuya la natalidad, con directos pretextos, simplemente con la liberación sexual para dar gusto al ídolo del género, a los homosexuales, lo que sea, la natalidad está cayendo, ha caído ya y está cayendo brutalmente. En España, la seguridad social que ya está en crisis, pues los que tengan ahora, yo no lo sé, vamos, voy a decir una gran aventurada, completamente, no sé, pero los que tengan ahora 40 años, por ejemplo, yo creo que no podrán cobrar ninguna pensión, probablemente ni pública, la pública, desde luego, no, y la privada, yo creo que tampoco, nos quieren natalidad, y eso tiene que salir de la constitución, natalidad, y además, los gobiernos, pues, hiciste, en hacer propaganda del aborto, como es que es una cosa, derecho fundamental, cosa absurda, lo que es fundamental es el derecho a la vida, bueno, no vamos a tener esa polémica, pero, pero, el derecho es así, ¿sí? Es así, es así, ¿no? Es que es así, el derecho es así, en la actualidad, antes, antes, que no había seguridad social, pues, ¿quién se ocupaba de los ancianos? Los jubilados, diríamos, los hijos, la familia, de las que se ocupaban, la familia, al mismo tiempo, se quiere destruir, con todas estas reglas, y con todo eso, entonces, ¿qué van a tener a los ancianos? Pues, quizás, el remedio, la ley de la autanasia, al que no pueda trabajar, se le dice que se le eutanasia, y ya está, vamos, me parece que son, las perspectivas son, un poco, en placa rica, tulesco, lo estoy diciendo, pero, creo que no es desfalatado, del todo, y, las perspectivas, para la gente, joven y ahora, son de cuidado, que a lo mejor, se acostumbran, y no les toca, y les parece normal, porque, el ser humano, se acostumbra a todo, se acostumbra, hasta aguantar al señor, a don Pablo, a don Pablo Sánchez, a don Pablo Sánchez, sí, se acostumbra a eso, porque todavía, le sigue votando gente, igual que sigue votando gente, aunque este es más residente, al otro, al Pablo, la gente se va acostumbrando, tragan, les dicen, les dicen que hay que aumentar, los impuestos, a gente que ya la juega, están sin pagar impuestos, pero les votan, todavía, se habla, de lo que ha ocurrido en Madrid, se habla de la derrota, de la derrota, del triunfo brutal, de Ayuso, y todo eso, bueno, pero hay ahí, todavía, no sé cuántos miles de votos, creo que igualar casi a los que han votado, al señor Ayuso, que votan todavía al PSOE, que está arruinando a todo el mundo, que votan al rival que le ha traído al PSOE, es una buena cosa, porque, más podemos, ya no es, el PSOE, y además, yo veo que, creo que es más madrid, o más podemos, más madrid, más madrid, más madrid, Sí, pero tienen un poco de complejo, para llamarle más espadilla, y le llaman más país, más país, yo qué sé, no sé, pero bueno, todavía, el propio, el propio, el propio, ha tenido diputados, me parece que son 10, es increíble, que todo esto ocurra así, bueno, yo la Ayuso, ya del mercado del PP, que es otro, que yo creo que el PP, es peor que todos ellos, porque, porque, copia todo, le sigue, confirma todo, no le sale frente, pero la señora Ayuso, por ejemplo, que se ha desmarcado un poco de, o lo suficiente en el PP, y entonces la gente la ha votado, Sí, yo, 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 yo soy de la opinión que, Pablo Iglesias ha hecho un, una última contribución al régimen, que le ha dado tanto, que le ha dado tanto, ¿no?, tantas cosas materiales, y lo que le puede dar en el futuro, ¿no?, en las otras patas de la oligarquía, que pueden ser los medios de comunicación, pero, yo creo que gracias a él, al entrar él como, como un elefante en una cacharrería, en la, en la, en la campaña, ha conseguido, creo que en gran parte de él, ¿no?, pero los demás, los demás también han contribuido a polarizar, y a, y a que aumente la participación, porque llevábamos unas elecciones, en Cataluña, o Galicia, y sobre todo en Cataluña, y en París Vasco, con una abstención muy alta, probablemente achacable, a la pandemia, por supuesto, pero con una, una abstención muy alta, que no, que no es aceptable para, para el régimen, para legitimar los resultados, porque están en el 50%, prácticamente, eh, entonces, esa contribución que ha hecho Pablo Iglesias, abiertamente, decía muchas veces, yo no pido el voto, yo solo quiero que, que voten porque está en juego la democracia, y otros hablando de que estaba en juego la libertad, y otros hablando que estaba en juego, el que venía el comunismo, y otros que venía el fascismo, y, ha sido como mensajes muy, muy primarios, muy sentimentalistas, y, 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 y también, algunas cosas pragmáticas, porque yo lo he vivido en mis carnes, ¿no?, que tengo, llevo a mis hijas a un colegio, eh, concertado, y en, alrededor, pues, mío, veía que la gente asociaba, eh, a Ayuso con mantener, el, ese tipo de educación, y los, los otros, pues, eran como que, era un ataque a ese tipo de educación, y, y como es una, o sea, ha sido una elección también un poco atípica, que, que era solo para la Comunidad de Madrid, no para los municipios, ni, ni en otras comunidades, era solo en Madrid, y además que luego, dentro de dos años, se va a volver a repetir, o sea, una cosa, un poco extraña, pues ha sido también una especie de, de votar a, más personal, aunque en España está prohibido votar a personas, se vota a partidos, y lo estamos viendo, porque Pablo Iglesias, después de decir que iba a mantenerse en la, en la Asamblea de Madrid, eh, saliera lo que saliera, era lo primero que ha hecho, es incumplir esa, esa promesa, como tantas otras veces, y ha, y ha dimitido, pues, ¿quién se queda? pero ha dimitido, porque parece que, te va a pagar las bajos, Robles. Sí, sí, claro, porque, porque tiene asegurado, tiene asegurado. Eso es un cara dura, eso es un cara dura, que lo que quiere es hacer es rico, que ahora lo dice alguna vez, es leñinista, quizá porque es lo que ha aprendido en la Facultad de Políticas, pero como podía ser fascista, podía ser chassi, podía ser, no sé, clares, podría ser liberal, podría ser, eh, religioso franciscano, podría ser, lo que, lo que, lo que, lo que sea con tal hacer es rico. Sí, bueno, ahora estamos bien, y ahora, por ejemplo, el fenómeno de Rejón, ahora, eh, se está haciendo de los verdes, ahora está saliendo como que, va a ser como el Partido Verde Alemán, ha dicho abiertamente que el Partido Verde Alemán, es su modelo, y, y que poquito a poco, pues que, que sí, son personas que les da igual, que, una cosa que otra, con tal de, eh, empotrarse en el Estado, y, y ganar dinero, y, y chuparlo, claro, si es que no es más que esto. Pero, pero yo por eso, por eso, yo, esos personajes que ustedes, o personas como ustedes, con ese bagaje, yo creo que no, no merecen el trato que se les ha dado, de, de amenaza, para la sociedad, porque es que no, no tienen ni el talante, ni el talento, ni la fuerza, ni la valentía, para, sí, la gente les vota a los vivientes. No, pero, no me preocupan los que les votan tanto, como los que han votado a la otra opción, por miedo, por miedo a Pablo Iglesias, o a lo que representa, o a Pedro Sánchez, o a lo que representa. No, porque la gente se defiende. Claro. Eso es un aspecto, la gente se ha defendido. Se ha defendido, pero, creo, creo, en mi humilde opinión, que no había tal amenaza, y que ha sido, otra vez más, un juego psicológico. Bueno, 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 tampoco quiero exagerar. Si nadie votara, a la señora Ayuso, o a Vox, ganaban eso, si salían con el gobierno. Sí, claro. Pero, yo tampoco, o sea, la gente ahí, yo creo que ha reaccionado, parece que además, muchos socialistas han votado, según me he visto, hay muchos socialistas que han votado, creo que al PP. Sí, seguramente. Y por supuesto, por supuesto, efectivamente, han votado al PP, pero no, pero, lo que creían era que votaban a Ayuso, porque es un fenómeno personalista. Ayuso, sí, Ayuso, sí, bueno, Ayuso, pero lo han votado, porque, a lo mejor hasta Felipe González, que también ha avanzado suya, porque ve que su estatus, también, se libra, con esta gente, que además, esta gente tiene la particularidad, porque, González, o de Nuerra, o de todos estos socialistas, el muerto llegó al centro de Alcaba, o lo que se podía decir, sí, que eran, que se han destruido España, que sí, es como el Partido Socialista siempre, que, todo lo que se quiera, pero eran idiotas. No, claro, no lo hacían tan abiertamente como estos, que se les ve el plumero muy rápido. Pero es que estos son idiotas. Además, es que además, lo grave, es que el país está en manos de idiotas. Entonces, claro, pues la gente, que no es, no es que no es que no es que sabe todo, que tiene sentido común, pues ha defendido y les vota. Sí, pero, claro, aunque fuera regañadientes. Es que es eso, es aceptar lo que siempre llamamos del mal menor. Pero bueno, tampoco quería entrar en esto, ha sido, es evidente que es algo, es algo actual. Lo que yo decía, ya que hemos entrado, es que el panorama de Europa, es mejor que el nuestro. Sí. Porque, pero, también es muy parecido. No hay mucha diferencia. La diferencia es que, por ejemplo, los reles que me he dicho, en Alemania, el frente es más solvente, y que además, prospera, porque está la gente harta de la señora Merkel. Y también del SPD, de lo que queda del SPD, que por cierto, los partidos socialistas, están desapareciendo con el nombre socialismo, están desapareciendo en toda Europa. Porque la palabra socialismo, está pendiendo su, su carisma, digamos los tíos, su connotación religiosa, porque la gente, poco a poco, parece que se va dando cuenta, de que el socialismo, lleva al fracaso siempre. Lleva la ruida, lleva la destrucción, lleva a todo, el socialismo general, luego hay socialismos más potables, y menos potables, etcétera. Y la socialdemócrata siempre ha llevado a Europa, que no es el marxismo, ha llevado a Europa, pues el marxismo solítico, ha llevado a Europa la situación actual. Y la Merkel, pues es una socialdemócrata también, aunque, obviamente, sea, la democracia cristiana, y todo lo demás. Es parecida, es tan favorezla, la Merkel, que a favor es la legislación, retras. Quiero decir que a los verdes, les vota también gente, que está harta, y como ve que los verdes, un poco el fenómeno, de Pablo Iglesias allí. El Pablo Iglesias prosperó, porque la gente, llega un momento, que estaba bastante harta, con aquellos, de los insumisos, sin saber por qué, pero estaba harta, pareció decir que él, era también antisistema, y la gente le votó, luego cuando se vio, que lo que quería, es que albinarse el sistema, dejó de votarle. Sí, es curioso que, que han desaparecido él, y Rivera, que fueron los dos partidos, ciudadanos, quiero decir, que también yo creo, que estas elecciones han sido, como el fin de eso, que llamaba la nueva política, que surgió del 15M, que el problema de los indignados, es que no conocen, la raíz de, de su indignación, y por eso, por eso se indignan, porque no conocen, las causas fundamentales, de él. Son simplemente, agencias indignadas, y alguien habla, que está bien contra el sistema, pero no contra el sistema, claro, puede ser responsable de todo, pero, esto es lo que la gente, tampoco tiene por qué, saber en política, y tiene, simplemente que sabe, que le están tomando el pelo, de todo, y hay gente, que tampoco se da cuenta, más que ahora la tercera vez, no de eso, el que me pisa una vez, hombre, pues, ha sido sin creer, el que me pisa dos, no le queda por qué, y el que me pisa tres, es que quiere hacer, me pisa la aposta, y le doy la matada. Sí, pero sí que es verdad, que en Europa, está perdiendo fuerza, desde hace tiempo, ¿no? Pero ahora, aún más, ha acrecentado esto, de la socialdemocracia, y Ayuso, digamos, que ha sido, como, como un, algo discrepante, con toda esa tendencia, que decía en el artículo, debilidades, que Europa ya no piensa, y simplemente sigue, lo que le viene, de la socialdemocracia, mundial, o el socialcapitalismo, este que viene de Estados Unidos, lo copian, lo copian, unos se copian a otros, se mimetizan los países, y alguien que piensa un poco, o que se siente un poco más, porque las circunstancias, han sido un poco especiales, para que Ayuso, esté donde está, que ha llegado muy rápido, a tener poder, y digamos que no ha tenido, todavía una influencia negativa, de, de, de politiquear, ¿no? No sé si me explico, y entonces, ha, ha, ha tomado decisiones, para bien o para mal, ha tomado decisiones, y, y no se ha fijado tanto, en lo que venía de Europa, de esto de no pensar por uno mismo, sino decir, bueno, pues me, tomo una decisión, me equivoco, pues tomo otra, pero, no, se tapan, como hacen la mayoría de los políticos, eh, que son muy cobardes, y que se miran unos a otros, pero nadie quiere salirse del tiesto, ¿no? La señora no está actuada sin ideología, sin guiarse por ideología, claro, desentendida es la ideología, atendida es la realidad, te habrá equivocado, habrá asaltado, pero, el político, lo que tiene que hacer es, atenderse a la realidad, lo que ya está por la ideología, que es un problema, muy serio, que está ocurriendo en Europa, hace mucho tiempo, y ahora ya en todo el mundo occidental, y prácticamente en todo el mundo, la ideología, la ideología, es de lo más siniestro que hay, porque es, hay que ver, la ideología es la verdad, la ideología es la que realiza la utopía, la religión y tal, todas esas cosas, y esta señora, por lo que ha hecho, ha sido, pues, atenderse a la realidad, que se ha tenido consejeros, buenos consejeros, ha actuado con cierta prudencia, ha rectificado, con otra teoría que rectificar, bueno, pues se ha tenido, a lo concreto, a la ideología concreta, que es como tiene que hacer la política, la tensa de la realidad, y se ha hecho para la realidad. Sí, ha tenido agilidad, para tomar decisiones rápidas, que, eso es lo que se le pide a un ejecutivo, digamos, ¿no? Que tome decisiones, para bien o para mal, y que luego, pues, que el tiempo, y los resultados, te pongan en tu sitio, pero la mayoría de los políticos, ahora, no toman decisiones, si quieren, por medio de la ideología potenciada, con los medios de comunicación, redes sociales, como usted dice, ¿no? Pues lo invade todo, y al final es como está, hay una necrosis, en la, en la, en el movimiento, de la política, es, es, está totalmente paralizada, muchas veces, y deja que los acontecimientos, le, le, le superen, y nadie toma las riendas, entonces, es, es que ha sido, algo un poco diferente, que lo que me duele, es que, a poco que haga alguien algo, ya lo hacen bueno, quiero decir, como el resto, son tan, tan, aprovechados, y, y, y poco, dotados, por ser un poco, eh, blando con la, con el calificativo, pero, pues, pues, la alternativa, te queda de alguien que, por lo menos tiene valentía, para tomar decisiones, aunque no sea brillante, pero, bueno, es que, el nivel está tan paupérrimo, que, no hay otra, eh, claro, porque, porque, porque son tontos, y el tonto, no se da cuenta que es tonto, y si está en el poder, pues, piensa que está seguro en el poder, y, si acaso, pues, hace alguna cosita, que piensa que, la, la, le, 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 la realidad, porque es tonto, porque, de verdad, que yo, insisto, en que el problema, de la política, española, es sobre todo, un problema de tontos, que, más, más le falta, se hablar con el dedo, basta, eh, investigar mucho, hay que decir, investigar mucho, basta, recordar al periodista Sánchez, que está, además, un psicópata, lo cual, le hace más tonto todavía, el reído del civil, un narcisista, y como está el narcisista, el previsto, el public, y dice, entonces, es que son, además, tontos. Sí, pero, lo que tratamos también en el programa, desde, desde nuestro movimiento, es, también, hacernos la pregunta, el porqué de esto, ¿no? ¿Por qué, por qué ocurre que cada vez son, más degenerados y más tontos, nuestros políticos? Es lo que nos gusta, que los oyentes, se hagan esas preguntas, ¿no? Eso es, es el fondo de la cuestión, también. Porque, el ser tonto, son una cuestión de cultura, que a veces también, son tontos, porque son muy escultos al mismo tiempo, vamos, la ministra que pasa por el, lo he visto hoy, me parece, que pasa por ser, la única sensata, en el que es la, ¿cómo se llama? Sierra, o Sierra, la de Hacienda, me parece, ¿cómo se llama? Calviño, ¿no? ya está, suponiendo que esté a un genio, pues ya, si es el gran corriente, de los tontos, pues, al hablar de empresas, ha dicho empresas y empresas. Lo he visto, lo puede ver en internet, porque viene, en pocas revistas que he visto yo, de los tres o cuatro, pero en todas las vienes, empresas y empresas. Yo lo había oído a Yolanda Díaz, que es la de, la de, la que ha ocupado el puesto que ha dejado Pablo Iglesias, dijo impuestas, impuestos e impuestas. Pues sí, pues sí, claro. Claro, impuestas son algunas ministras, yo creo, también, sí. La de Hacienda se contagia muy fácilmente. Sí, pero, pero aunque es, da para el chascarrillo y la risa, pero, pero realmente, es otro de los mecanismos de la, de la, de lo que invade toda la ideología, ¿no? Y no deja pensar, que es lo que usted, hemos empezado el programa, con lo que no, no piensa Europa, porque está en realidad con un lenguaje, eh, degenerado, que, que también, eh, evita, eh, que se entiendan los conceptos, que se entiendan las cosas, que se entiendan las personas entre, entre ellas y que, no sé, que haya un discurso, que, que luego lleve a una ejecución, pero, es que, es que, es la lógica. Ellos mismos ya no se entienden. Es un lenguaje de programación, o más bien de desprogramación, lo que estamos viviendo, ¿no? una cultura, una civilización, la gente se vuelve estúpida. Y el problema es que quedan, fijadas en España, suficientes gente que no sea, que tenga todavía sentido común. Porque la ideología destruye el sentido común. Y aquí se implantaba el socialismo, la monarquía para sostenerse, ha favorecido el socialismo, todo lo que ha podido. y sigue favoreciéndolo. Porque el rey no dice nada, el rey está callado ante lo que pasa. Entonces, el rey no dice nada, el rey podría haber salido al quito, en los disparates del señor, el señor, el doctor, ¿cómo se llama? Es que con este San Pablo y San Pedro, me ha volvido. El doctor Sánchez. Su sanchidad. Bueno, San Pablo lo restijo bien, pero como se llama uno Pablo y otro Pedro, me ha volvido. No sé, es que tendrías que haber dicho algo el rey también, no sé. Esa es la pregunta que yo iba también, de por qué son cada vez más degenerados y más estúpidos nuestros políticos, y también implica el rey, porque es el sistema que tenemos de elección, de no elección, mejor dicho. Somos una empresa, si fuéramos una empresa, tendríamos un departamento de recursos humanos que tiene una forma de elegir a sus empleados, de elegir, en lugar de a los mejores, elegir a los peores. Los peores son los bastos, no. Los peores pueden ser peores, porque son vagos, son otras contrapensas, aparte de vagos, es que son tontos y tienen poder. Sí. No tontos, porque a lo mejor los empleados, los empleados son una empresa, hombre, una empresa normalmente, aunque se llame preso, como dice la ministra, pues eligen a gente, que es competente para lo que eligen, puede equivocarse con alguno. Pero, pero aquí es que ni eso, es que le eligen a la gente, que va a darles para algo, cuanto más tontos, pues son consejeros, o lo que sea, yo que sea, no sé, es que son fenómeno con los que ocurren en España, que no ocurren en Europa, porque Macron y su compañía hay que, también hay que echarles de comer a parte, y a otros. Pero, pero no son tantos como estos. Es que España es víctima de la estupidez en este momento. Es víctima del, es víctima, víctima del estado de partidos y de las autonomías, básicamente. Bueno, es lo que ha llevado a esto. Es lo que ha llevado a esto, que España esté dirigida por tantos. Claro. Mire, me gustaría leerle una, un, un, unos párrafos que, digamos, que condensan toda esta entrevista tan larga de Villiers, porque, porque habla de, de cosas que me gustaría que hablara, que nos hablara usted, porque es que lo toca muchos palos muy importantes. Y es un, creo que es un resumen muy bueno de una entrevista larga, ¿no? Entonces, si quiere, lo voy a leer, porque le pregunta al entrevistador, ¿cómo se imagina el día después, digamos, el día después de la pandemia o la plandemia, como usted decía, ¿no? Dice, nos gustaría volver a ser como antes, dejar la mascarilla, volver al restaurante, al bistró, pero todo el mundo tiene el presentimiento de que tal vez nunca volverán a abrir. En el ejercicio de simulación del 18 de octubre de 2019 en Nueva York me encontré con una intervención de un hombre influyente que ya preveía que tendremos que distinguir entre lo esencial y lo no esencial. Esta es la dialéctica del gran reseteo y también del transhumanismo, o sea, entre lo esencial y lo no esencial. El 27 de marzo del Centro de Análisis de Previsión y Estrategia del CUAI de Orsay presentó al presidente de la República un informe confidencial sobre la era post-COVID. En su conclusión advierte al gobierno contra la tentación de volver al mundo de antes. Quieren absolutamente continuar con la digitalización y el distanciamiento de la sociedad. Aquí hay un encuentro de intereses poderosos. Por un lado los rentistas digitales que ven el monstruoso montón de oro que se avecina y por el otro la clase dirigente que busca lo que un poder frágil busca siempre. O sea, estos señores que estamos hablando, estos tontos que estamos hablando busca siempre el control total. Nuestros líderes han experimentado algo con lo que soñaban, deshacerse del pueblo gruñón. Y por último me gustaría leer esto que dice que hay una muy poca resistencia por parte de la población. ¿De qué manera la salud ha sido una coartada perfecta para la aplicación de este cambio? Cuando inoculas el miedo en el corazón de la gente puedes conseguir cualquier cosa de ellos. Estamos en el régimen del medidor del miedo universal. Los franceses tienen miedo. Nos ha venido muy bien el miedo para tener control de la gente. porque la manera de... Esto es un problema que tiene que ver con el Estado. Porque Hobbes, antes de Hobbes y después de Hobbes también, el gobierno es una garantía precisamente contra el miedo. El gobierno normal, los gobiernos. Pero el Estado está construido basado en el miedo a su poder. Lo dice Hobbes literalmente. Yo les recomiendo que vean a Hobbes a ver lo que pasa en el Yatán. Aunque sea la... el prólogo son dos páginas y media o tres. Son muy interesantes. Y es un artificio. El Estado es un artificio de indigencia del gobierno. El gobierno es una institución normal como era en Inglaterra en tiempos. Es una institución normal, corriente que crea al pueblo para su protección y su defensa. Para que limine el miedo. Y entonces el Estado se basa en el miedo. Lo dice Hobbes literalmente. Pero el miedo es su poder. Entonces tiene que estar siempre pendiente de que exista miedo suficiente a su poder. Y llega un momento en que el miedo está extendido por toda Europa. Sí, porque es lo que le da razón de ser. El miedo de la población le da más razón de existir a este Estado artificioso. Claro, porque al mismo tiempo la gente que tiene miedo pues no tiene ya opción y piensa que el Estado es el que la puede hacer tener el miedo cuando es el que está existiendo el miedo. Es una cosa que se muere de la cola. Pero es así. El problema es el Estado. Pero yo creo que el Estado no tiene un Estado militararquista porque estas ilícitas están corrompidas. El Estado ya es nada más algo que se disputa en los poderes económicos, sociales, ahora los ideológicos como el feminismo, el homosexualismo, todo eso, para ver si se apoderan de trozos del Estado y se mantienen y si utilizando el Estado se hacen ellos más fuertes. Pero claro, eso despierta el Estado, que los Estados se van a hacer la unidad, la unidad bajo el miedo, el capitalismo y el miedo. Pero esto no lo está destrozando al mismo tiempo, son los Estados de los arquitectos al mismo tiempo, los Estados totalitarios estos que hay, los Estados liberales, supuestas neoliberales, pero ese generalismo, de este totalitarismo, este totalitarismo liberal, está desapareciendo al aumentar el miedo. Claro, claro. Porque ya controlan todo en Francia, las que de jazón sobre la libertad de expresión, que el gobierno está procurando coartarla legalmente como puede. Digamos ahora que han venido en su ayuda todos estos gigantes norteamericanos, estas grandes empresas, que también controlan la libertad de expresión. Claro. Mire, a colación, otras frases que me parecen muy buenas de esta entrevista, dice, nadie rechista, hace un año que llevamos mascarillas que estamos amordazados, ya no pensamos nada, eliminar el pensamiento elimina el sufrimiento, el bozal es universal, y luego unas citas que dice, y sin embargo, si nos remontamos a Aristóteles y a Santo Tomás de Aquino, está claro que la política nunca ha sido el biopoder, el hombre es un animal social, la política es la vida, se declina y es precisamente al arte político al que se remite esta declinación, hay vida social, económica, espiritual, cultural, emocional, familiar, creativa, deportiva, etc. La salud se declina de la misma manera, mental, física, intelectual, psíquica, etc. El honor del hombre político es tomarlo todo, como usted también muchas veces me ha comentado, la verdadera buena política es la que lo toma todo, lo recoge todo, lo protege todo, es algo inaudito que en la historia de la humanidad en nombre de un progresismo equivocado se elija la salud, la vida profiláctica como un absoluto del arte político que elimina todo lo demás. Y ya para zanjar, la vida real tiene que ver con... El gobierno, perdón, el gobierno se estudie siempre que hay un grupo humano, gobierno político, me refiero, un grupo humano que se convierte en grupo político. Sí. Se instituye siempre para proteger al... para proteger al grupo, para protegerlo de quién, protegerlo del miedo. Claro. En cambio, en los estados, infunden el miedo. Infunden, incentivan, porque es lo que les da más poder, ¿no? Claro, y esos son herites degeneradas, degeneradas. Lo que estamos pensado, yo creo, es un poco la crisis de estas elites, aunque la palabra elite tiene un sentido elogioso, elite es el que destaca sobre los demás, por su capacidad, por su moral, etcétera. Vamos a hablar de elites, las oligarquías, las elites oligárquicas, estas son elites degeneradas todas, que proceden momentos después de la guerra, de la guerra de 45, y se han ido progresando, muchos han muerto, han ido sucediendo, como pasa siempre la degeneración de las oligarquías, que solo van a mirar para sí, y la madre de eso infundir el miedo, y los cointes han venido muy bien, han aumentado el miedo, pero claro, son elites degeneradas, porque todo el micro tiene que degenerar siempre, como todo, y estos elites han instalado el poder, han hecho que Europa haya prosperado, incluso socialistas, todo esto después de la guerra, ha prosperado Europa, eso no cabe duda, económicamente ha prosperado, moralmente ya es más dudoso, pero ha prosperado, y yo creo que el punto de inflexión ha sido la revolución del 68, que ha sacado a la luz, ha llevado al poder, al poder social, al poder económico, ha sacado toda esta gente que en parte son idiotas, que no, estúpidos, que no ven la totalidad, que ven nada más lo suyo, y que eso de generar lo siguiente, rápidamente. Sí, justo, mira, dice, desde mayo del 68 y los disturbios de Berkeley hemos seguido a Estados Unidos importando su modelo, es un país en decadencia que se desmorona, desaparece, y nos arrastran sus convulsiones, nos exporta el huoquismo, el decolonialismo y la lucha de razas que siembran el odio entre nosotros. Sí, que es la importación de Norteamérica, ha importado de Norteamérica, pero que también allí la revolución del 68 ha incidido en las universidades, y las universidades son uno de los focos hoy de la descomposición de la fibra de la biología de la universidad norteamericana, que aquí las copia todo el mundo, son el modelo y cadena son universidades. Por ejemplo, de Norteamérica viene esta moda que a poder ser universidades que marchan bien para hacerse ricos, conozco algunas en Madrid concretamente, que ganan que sus ingresos y sus beneficios son como mínimo del 30%. Y sin embargo están despidiendo a profesores a pesar de que sus beneficios son del 30% y a los que quedan pues les obligan a lo mejor exagerar algún metafistico le obligan a explicar matemáticas si no quiere generar el tibia o algo por el estilo que son esto, como decía la semana que hay expresión élite extractiva. es una moda que viene a Norteamérica de que grupos de poder montan universidades para para hacerse ricos dando los títulos que a lo mejor son buenos o malos que hacen bastante flojos. Pero bueno, esa es la propaganda y la gente ahí... haciendo marketing ¿no? con una marca sacan el valor de marca digamos y lo exprimen todo lo que puedan hasta que pierden cualquier prestigio con los hechos. Se hacen riscos cuando venden ya también van a otra universidad venden esta o porque viene detrás con la misma intención y es que es lo que está sucediendo en Madrid y en otros sitios de España donde hay universidades libres y está ocurriendo mucha corredencia. Universidades libres tienen que ser privadas que tampoco son muy libres en España porque tienen que someterse a los a los programas mínimos que establece la el Ministerio de Educación pero eso está ocurriendo en España y está ocurriendo en Madrid y en todas partes estas grandes empresas que vienen compran universidad se compran las universidades las universidades se compran y las explotan al máximo y luego es un fenómeno muy interesante porque revela cómo está el panorama el único criterio es el video y es el criterio que siguen los estúpidos también porque es el que hay donde pasa ya en sus análisis pues tal vez dicen hacerme rico el Pablo Iglesias que es lo más notable hacerme rico como sea aprovechando de la política igual que estas empresas que se apoyan a las universidades para ser ricos y luego las rejas tiradas dice también de Villiers el día después es la entrada en una especie de deshumanistán un mundo en el que en nombre de los sanitarios sacrificamos la juventud y la transmisión un mundo en el que en nombre de la digital sacrificamos la sociedad de vecinos los oficios realizados con la mano y el corazón no es casualidad que se hayan cerrado los restaurantes por último un mundo en el que en nombre del post-humanismo se ha desnaturalizado la especie humana no es casualidad que a medida que llegue a la asamblea una ley sobre la eutanasia porque lo ha mencionado antes después de una ley sobre las quimeras la mezcla de células madre humanas y animales después de la ley que alarga los plazos del aborto que ahora permite el infanticidio justo antes del nacimiento y la mercantilización de los seres humanos y todo eso por cuatro votos en otras palabras nos están empujando a una disociación no sé exactamente supongo que es la desnaturalización del ser humano sí hay otro problema que es hay un libro que yo no sé si menciona alguna vez quizás no porque es reciente relativamente reciente que yo recomenzaría que es el de Remy Black es un libro que tiene mucha vida que se titula ¿cómo se dice? perdón me suena que lo hayan mencionado otra vez ¿puede ser? sí Lemy Black ¿Lemy? no espere que lo tengo por aquí Black Black el libro es sí aquí lo tengo Maricomio de verdades sí Maricomio de verdades es un libro muy interesante yo diría que más que lo que sugiere más por lo que sugiere que por lo que dice lo cual quiere decir que es un libro muy bueno porque el libro el libro bueno no es solo lo que dice es lo que sugiere sí es como el cine bueno también es lo que no aparece en la pantalla lo que sugiere sí y él plantea ya el tema de si según no está todo según el no pensamiento actual está llegando a la conclusión de que se justifica la existencia del ser humano sí claro porque si aborto talaxia pillo el día después liquidación de la natalidad etc eso que hay detrás es que un ser humano no está justificado no debe estar en este mundo que es lo que dicen muchos ecologistas claramente sí ecologistas que necesitaría que se unidad a la humanidad yo no conozco a ninguno que se haya suicidado todavía para dar ejemplo pero claro porque debían dar ejemplo y suicidado pero pero que dicen que hay que eliminar por lo menos reproducir la humanidad está escrito ¿no? es que no sí 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 que hagan mil millones y hay algunos que dicen que no que hay que experimentar toda la humanidad para no molestar a la naturaleza porque la naturaleza viva su aire es una es una cosa que se mezcla la estupidez el negocio porque dentro de todo hay mucho negocio de los que sacan estas ideologías sacan estas descriencias las ideologías venden libro sobre Nostra América por ejemplo pues un libro que se vendan 200.000 300.000 o 400.000 ejemplares que es raro hay gente que son 350 millones en el continente y luego pasas a Europa también claro y en este momento en Nostra América está desempeñando el papel que hizo la Unión Soviética de destruir las civilizaciones en frente para crear su utopía para lo que fuera destruir y por eso había que echar a Trump como fuera porque Trump no cruza errores no vale decir lo que fuera pues se oponía a eso era un verso libre que se cargaba un poco esa conexión que estaba del seguimiento del seguidismo de Occidente a Estados Unidos de Europa en concreto a Estados Unidos porque Trump cortaba de raíz esa esa vinculación nos dejaba un poco aquí en Europa se notaba que los políticos estaban un poco ostras ahora no sé por dónde tirar pero él quizás sin saberlo es que no se da como mucha cuenta de lo que hacía no era un hombre de negocios que miraba por el interés propio de su país lógicamente primero American First ¿no? bueno como muchos presidentes norteamericanos que han sido gente que tienen ya todo son gente rica y entonces pues ¿qué voy a hacer ahora? pues ver si puedo ser presidente y entonces pues ahí ha sido tirándonos de América a base de esta gente que tiene ese interés no se corrompe fácilmente hay algunos que sí como los Python y todo eso pero bueno pero eso es un poco la excepción pero uno se corrompe lo hace mejor o peor procura buscarse con los asesores y va para adelante Norteamérica pero ahora ha llegado un punto que yo no sé a dónde quiere ir porque ya se están destruyendo ellos mismos los tipos que mandan a colación también de lo que acabas de decir de lo de suicidarse los seres humanos para salvar el planeta prácticamente le preguntan a Debilias ¿en qué consiste este nuevo compromiso? se supone entre las nuevas élites dice se forjó en 2015 con la agenda 2030 votada en la ONU y se selló el 11 de noviembre de 2020 en pleno COVID con la cumbre Horizonte Verde escuche con atención lo que voy a decir porque es monstruoso estamos asistiendo al nacimiento de un capitalismo digital verde hay una razón por la que Greta Thunberg está invitada a Davos el CO2 es el nuevo virus oficial los ecologistas apuestan para que la digitalización del mundo permita encerrar a la gente en sus casas evitar los coches en la ciudad hacer que todo el mundo vaya en bicicleta prohibir que vuelen los aviones abolir la propiedad señalar con el dedo a la industria porque contamina y convertir la energía nuclear en eólica que consume metales raros el nuevo imperativo categórico es sencillo digitalizar para descarbonizar pero esta alianza entre liberales y ecologistas en nombre del CO2 es una gigantesca farsa y bueno continúa un poco bueno que y que ya lo que ha hecho Biden es es adherirse al CO2 que Trump estaba en contra adherirse a la climatología sí porque ¿sabe cuál es la contribución de Francia al CO2 mundial? el 0,9% pues bien en nombre del 0,9% nos van a infligir el decrecimiento y el campo de reeducación permanente de los gemeres verdes sí es que estas noticias de lo de los los de ponerle peajes a las autopías a las autopistas incluso a carreteras regionales pues me recuerda esto que decir con la excusa del CO2 porque tienes un coche que contamina pues tienes que pagar el que contamina paga es el lema también y los impuestos que van al bolsillo de la clase dirigente y sus amigos claro claro y en España se hace más flagrante todo o sea más flagrante y más degenerado porque no hay ningún control ningún control sobre esos impuestos ¿qué se hace luego con esos impuestos? no todo menos de reducir Estado y reducir cargos todo se hace de todo menos eso eso por supuesto por supuesto no no al revés y ya hay más gente que trabaja para el Estado directamente o que vive en el Estado que trabaja por su cuenta lo he leído por ahí no me acuerdo de las cifras pero hay por ejemplo podría ser algo así como un 40% que trabaja para sostener todos los gastos del Estado y pagar a todo y que vivan o malvivan el resto de los que no de los que no trabajan no lo de España es disparatado por completo ¿cree usted que hay cosa más disparatada que un gobierno que está apoyado que se basa que basa su poder en que forma en que le apoyan los que quieren destruir la nación yo creo que es la primera vez en el mundo que ocurre eso si ha habido mucho lenguaje de programación yo creo en España de ingeniería social porque hay gente que se ha creído el mensaje de que España como hecho nacional es un proyecto ya es el primer error es como si fuera un proyecto fallido yo creo que eso ha hecho mucho daño porque muchas veces el propio enemigo lo tenemos dentro porque se ha inoculado está en el gobierno porque el gobierno se incorpora tiene que apoyar al pedrito me parece que el pedrito no es Pablo el pedrito Sánchez los separatistas los separatistas pero que mucha gente compra eso es el problema porque a mi no me importa ya porque la gente pues no sabe la gente bueno pues va así y que le va a hacer la gente no puede hacer nada los que tienen poder para hacer los que pudieran plantarse no lo hacen que para eso estaría la monarquía pero la monarquía pues no el rey según lo he visto por ahí se deja jugar con el al futbolín con Pedro Sánchez es que el sistema de partidos en el estado y ahora sobre todo la vuelta de tuerca con las autonomías que estamos sufriendo es la desmembración de la nación totalmente o sea la desintegración porque ya esta última vuelta de tuerca no sé si está usted de acuerdo pero no sé si lo ha pensado pero creo que ya lo último que podía faltar es que en Madrid hubiera un fenómeno en la comunidad de Madrid hubiera un fenómeno nacionalista o algo parecido al nacionalismo o reaccionario con lo nacionalista una especie de pero al final un nacionalismo también como a vivir a la madrileña que no sé qué yo ya he visto por ahí que lo dice irónicamente claro este que lo dice lo dice irónicamente algunos crean que lo dice seriamente y piensan igual que porque ya que ha ganado de tal manera la señora Ayuso que porque no proclama a Madrid como es Madrid Sistán o Madrid Sistán una situación independiente es irónico pero es irónico pero pero un poco también ella en la campaña ha utilizado un mensaje así ¿no? es cierto que el madrileño es una persona que viene de cualquier parte de España que se integra y vive porque yo lo he vivido así yo vengo de Valencia y siempre me ha llamado la atención y me ha gustado mucho integrarme de la forma que me han integrado porque todo el mundo es directo a cualquier sitio y te trata como muy bien ¿no? yo me he sentido muy integrado en la comunidad de Madrid muy a gusto no estoy despierto Madrid en tiempos ahora ya no tanto pero Madrid en tiempos los madrileños hubo un momento después de la guerra civil en que los madrileños nacidos en Madrid y cuando se estuvo en Madrid pues eran muy pocos la mayor parte era gente que venía de provincia mis padres mi padre venía de Valladolid y mi madre venía de Galicia y la mayor parte de la gente gran parte de la gente nací no digamos ahora que Madrid tiene ya 6 millones con la provincia algo así debe ser 5 o 6 millones la mayor parte pues es la segunda generación o como la tercera de gente que viene de fuera y que viene aquí es un poco como la norteamérica en tiempos y en tiempos y ahora también es un melting pong una 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 mezcolanza de gente que viene de todos los sitios de España de Madrid no porque viene de España pero ahora hay muchos para americanos si también te cuentas de los tipos también pero y en norteamérica pues de China de la India de Europa de todas partes si que es el tipo a mi al fin y al cabo la comunidad de Madrid como casi todas las comunidades son artificios políticos ¿no? creados porque que encima las capitales las capitales que eso que eso las culturas la cultura de la nación se hace en las capitales cada vez más en el siglo XIX ya lo decía Toqueville en Francia que en Francia el trabajar la capital a París hizo que toda la cultura fuese parisina toda la cultura francesa que fuese la parisina la dominante y que es una cultura urbana mientras que Francia era campesina en su mayor parte esto decía ya Toqueville en la primera mitad del siglo XIX luego ahora lo digamos ahora ya un parisino ayer leí una película en que en la Saboya procesa en la Saboya procesa y distinguían hablaban de la parisina los parisinos porque hay una comisaria que era que era el parisino y la llamaban la parisina como podríamos decir nosotros pues el chino algo así como algo un poco distinto un poco extraño de la cultura natural de aquí en fin bueno o mal dejemos esa parte y en España pues no sé con este el tiempo la señora Ayuso pues puede que ahora se venga aquí pues muchas empresas etcétera etcétera crezca todavía más lo cual sería un disparate la provincia de Madrid está ya comparado con el resto mientras el resto se despuebla que se hable de que se habla sin embargo Madrid se puede convertir en donde venga toda la gente que no tiene trabajo aparte que hay regiones que se están despoblando Galicia que antes era una región de migrantes ahora no nace casi nadie tampoco no sé y a lo mejor aquí no sé lo que va a pasar es un mundo en transformación porque esto que está pasando aquí de manera quizá más radical más profunda está pasando en toda Europa las élites están aquí con el trato del poder en unas localidades en unos sitios y tal y luego se concentran allí y dominan todo el panorama ideológicamente con las ideologías en Francia las ideologías se hacen en París siempre se hacen en París es el país típico de eso en Inglaterra también en Londres que es otra gran ciudad en medio de un país más pequeño que Francia y que España pero también es el problema de Escocia los convencionales tienen cierto razón porque están nominados por la cultura parisina pero la cultura lontilense por los partidos que se dominan en Londres y en la dictadura que es ahora bueno esto es muy interesante Christopher Dawson y que es un gran historiador y Spengler Gustavo Spengler reconocido por la tradición occidente creyente que estaba en decadencia pues decían que la gran ciudad está acabando ellos decían la gran ciudad no se acaban en las capitales aunque sí mencionaban algo en las capitales de la gran ciudad está destruyendo la civilización europea porque la civilización europea es además la única la única gran civilización que es de origen campesino la civilización europea nació en los monasterios en los monasterios y los monasterios instalados en el campo ahora ya hay monasterios que están escultados en la ciudad porque la ciudad ha existido pero en el campo esto hay un capítulo en el libro que les recomendaría por fin del año 57 pero además han sacado una persona ahora con un prólogo posterior el libro de El Corral que tiene un capítulo estupendo como todo el libro pero el capítulo este es no me acuerdo como es una civil Europa una civil de río campesina lo explica ahí muy bien y además muy clarito muy se llama el rapto de Europa exacto el rapto de Europa le recomendaría aunque tenga interés el gusto que lo lea que no perderá el tiempo si quiere decir un poco donde donde estamos donde estamos claro porque es verdad que ahora no todavía el rapto es mayor porque el rapto consiste en que las civilizaciones no europeas se han apoderado de los resultados de los éxitos de la civilización europea de la técnica por ejemplo ¿y el capítulo cuál era? perdón del rapto de Europa el capítulo en concreto que ha el capítulo exactamente no me acuerdo pero ¿cómo se llama? Europa creo que se llama Europa la cultura civilización campesina civilización campesina pero bueno está en el libro de Díaz Corral el rapto de Europa sí, sí, sí y ahora pues están acudiendo de África de todo el mundo y además aquí se les admite tranquilamente y además hasta el Papa que es lo más lo más curioso incita incita directamente directamente a querer cualquier que quiera es un problema gravísimo claro y al mismo tiempo para llegar en el vacío de la natalidad pues se trabaja porque la la naturaleza no viene al vacío hay que quiere secar entonces pues viene a rellenar aquí el hueco que deja la natalidad la desnatalización europea que eso ocurre cuando siempre ocurre es una ley histórica en la medida en la medida que se puede hablar de leyes históricas es una ley histórica que en la civilización decae decae siempre la natalidad eso pasó es un caso clarísimo que se dio por ahí se cayó en la cuenta de esta especie de ley lo que ocurrió en América los indes americanos con el choque con la cultura española era una cultura así que bien no podían resistirla y entonces no hubo tantas matanzas como digan ni nada puede ser algún caso es la ley está regla si no bueno fueron enfermedades también que llevaron también bueno que nos llevaron llevaron aquí las enfermedades a postar como si fuera el virus de la que va así que está por lo visto de conocida por la que va a los españoles bueno además es el mal italiado por lo visto de Italia ya pero la diferencia con Norteamérica es evidente por lo menos por Norteamérica o con el imperio británico anglosajón es que nuestra nuestra cultura con la americana digamos que hubo un maridaje hubo un mestizaje y no una la isabella católica una de las primeras leyes que hizo fue encomiando y yo tendría que favorecer los enlaces entre españoles e indígenas si si y a las pruebas nos remetimos de la actualmente pues se ve y por eso en América es distinta la situación española en la origen distinta de la Norteamérica completamente distinta que es de origen inglés que es de origen inglés pero la masa de la población curiosamente la origen alemán pero la cultura dominante era la inglesa estuvo incluso me parece que la impresión alguna vez estuvo a punto de ser en alemán la lengua que en Norteamérica no hay lengua oficial es la lengua que usa el gobierno que es distinta no hay ninguna lengua oficial sino la lengua que utiliza el gobierno para defenderse el gobierno para defenderse los gobiernos y por un voto precisamente de un inmigrante alemán se decidió que fuera el inglés porque los que mandaban aquí aunque casi la mayor parte de los inmigrantes eran de origen de origen alemán y si ven ustedes si si buscan cuando haya si puede ver obviamente cuando aunque ahora haya mucha mezcla también lo dije chino y otros pero cuando se busca sobre todo actores de cine estos famosos donde hace o sea hasta que fecha cuando perdón el cine si buscan el nombre auténtico generalmente son nombres que parecen ingleses si buscan el nombre auténtico en internet yo lo he hecho en algunos casos para comprobarlo el nombre auténtico es alemán el apellido por lo menos es alemán no es inglés es un ejemplo de actores de los años 30 años 40 o algo así sí bueno todos estos actores desconocidos no me acuerdo de ninguno si tú lo decías pero yo es que lo he leído en algún sitio y busqué y efectivamente los apellidos de muchos de otros desconocidos eran de origen alemán algunos conservaban también un apellido alemán un poco cambiado pero eran de origen alemán y además que se sabe vamos el hecho la población de inmigrantes eran alemanes por razones religiosas iban por allí por las divisiones de protestantes y católicos y de todos los protestantes en fin de eso convenciones protestantes o sextas a veces también ingleses naturalmente pero es teoría y bueno las migraciones han ocurrido siempre eso pero como ahora está ocurriendo en Europa nunca ha habido porque había menos población también es el descenso de natalidad usted también lo ve en esta crisis que estamos teniendo de cultural y tal lo ha visto me lo ha mencionado lo de el choque de cultura americana prehispánica con nosotros en su momento con el descubrimiento de América y ahora ve algo similar en el sentido de decadencia y de bajada de natalidad también la desindustrialización yo siempre también lo comento creo que se está haciendo de pero aquí la baja de natalidad no es por el choque con otras culturas porque son culturas inferiores en Islándica la opción es inferior culturalmente los que vienen sus agariados no llegaron los pobres todas estas gentes son pero no es por eso es porque no se ve el futuro en la pena de la natalidad es por el choque cultural que lleva a que estos grupos étnicos inferiores culturalmente pues no no ve el futuro no ve el futuro para la experiencia y para que instintivamente restige la natalidad hay menos natalidad y luego también en América Española se une a los matrimonios con españoles claro españoles que muchos no eran españoles están de origen italianos de origen alemán de origen muchos de ellos España mismo ha habido una inmigración alemana que fomentó en Sierra Morena que a muchos les chocan que en Sierra Morena en los alrededores y pues haya muchos rubios rubios que más de la casa alemanes no es que sean gallegos que Galicia mucho mucho rubio también por por los huevos pero igual que Castilla no es por ahí es porque se se organizaron me trajeron Carlos III para repoblar aquello se trajeron campesinos principalmente de Baviera porque era católico a toda esa zona en tierra repimada eran más mezclados pero prefieren ese origen para que avisar los apellidos o los anteriores o sea que no 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 hay porque no es que haya un enclave étrico alemán pero son perfectamente españoles como todos los demás bueno pues ese ese manifiesto es muy interesante si si la verdad que si también habla de otras de habla del momento en el que el primer pacto entre élites fue en el 68 y apareció esta esto que llamamos los los bobos los bohemian burges los los burgueses bohemios y ese tipo de clase degenerada que como usted dice que lo único que busca es el el hedonismo y la búsqueda de de lo inmediato y exprimir cualquier cosa ¿no? el bourgeois bueno se dice aquí sí la izquierda del caviar y y es curioso que es verdad que lo que se asocia a la izquierda es más elitista y está más más desapegada de la realidad social y que luego los los que e incluso estamos viendo que insultan incluso a la clase trabajadora por no votarles o por no apoyarles pero los ideólogos los ideólogos lo decía ya Donoso Cortés el día que decía que era gente aristocrática que es verdad los ideólogos proceden generalmente de clases acomodadas de las clases ricas acomodadas de 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 que luego dicen que quieren hacer bien a la humanidad tal mejorar la la sociedad ser felices a todos e imponer su dictadura senzada con el poder de hecho Lenin pues era familia muy acomodada en Rusia y con Lenin pues casi todos los que estaban con él estaban con él el pueblo muy poco el propio Marx ¿no? Marx también ¿cómo? perdón Karl Marx Marx también era familia acomodada y su mujer mucho más todavía su mujer era tenía título robiliario bueno ya no sé pero los padres tenían título robiliario y tener título robiliario entonces significaba algo ahora a lo mejor pues ya no significa tanto significaba influencia social ser recibidos los los sitios más digamos más reservados más elevados todo eso pero la mujer que se llamaba Jenny era Fond el Fond en alemania significaba el D como aquí el D tiene también el sentido noviario claro ahora ya la han perdido mucha gente ya no pero porque ha crecido la población también pero aquí era y efectivamente y ahí él será un capitalista su gran amigo que le financiaba era un capitalista y así se ha ganado casi todo suele ocurrir eso que son gente acomodada las que las que tienen la ideologías y aspiraba ideológicamente al resto para hacerlos felices sí sí a veces se autoengañan creyendo que están haciendo el bien incluso muchas de estas personas pues sí sí por eso por mala conciencia sí por mala conciencia o algo así por esos factores y sí por hacer que hacer el bien pues la verdad don Almacio muchas gracias porque creo que este documento que me ha enviado voy a tratar estoy tratando de publicarlo en varios sitios que lo pueda ver más gente entre ellos en el diario de la República Constitucional y porque es que toca tantos temas los trata de una forma muy concisa y y relacionando el pasado con lo que nos viene y pasando por lo que estamos viviendo que me ha fascinado me ha encantado esta entrevista si lo publican yo añadiría el manifiesto que yo creo que me da la impresión de que había una combinación entre ellos el manifiesto y los militares ah sí esta noticia que ha salido hace una semana o diez días de unos militares que han hecho un manifiesto que bueno que ha habido un poco de revuelo en Francia porque claro y sigue siguen abriendo revuelo porque además quieren causarles la ministra de defensa ha dicho que quieren que va a proceder contra ellos entonces ya ha habido militares que han contestado en este momento no sé cómo está la cosa vamos es de día de todo tampoco muy son estos días cuando están muriendo de hecho en Francia podría ser que les hay que se ha llegado porque hay mucha tensión con el islam con los musulmanes hay mucha tensión con Macron que es de más categoría que el Pedro Sánchez de nuevo eso es fácil pero que es otro también otro normalista no sé engreído narcisista también también rastecado también como psiquiatra narcisista se ha visto ahí entonces la rótica del poder le ha podido y piensa que ahora están las elecciones a la presidencia que pueden ser muy disputadas y puede ser que las pierda Macron esto sería un revolutivo pero no sé en Francia la situación está muy tensa mucho más que aquí aunque estén nosotros peor pues lo dicho Dalmacio una vez más es un placer un privilegio para mí y espero que para todos los oyentes escucharle y hasta la próxima semana encantado hasta la próxima semana un abrazo un abrazo grande hasta luego un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo a todos y a todos que nos viv salutan y a todos un abrazo a todos